Está con nosotros ya el comisario Diosmela Larcón, jefe de delitos informáticos de la policía. Recién le escuchábamos hablar en un material que pasábamos hace dos bloques en la conferencia de prensa ayer en la sede del Ministerio Público. Comisario, ¿cómo le va? Muy buen día, un placer estar con usted acá en estudio y para lo que pueda ayudar. De nuevo nos trae este temor que mucha gente tiene, comisario, de la clonación de tarjetas. La mayoría de la gente que tiene un trabajo formal por lo menos cobra sus salarios con tarjeta de débito. Eso trae generalmente aparejado una tarjeta de crédito, cada uno tiene su dinero, cuesta ganar el dinero. Y ver que el peligro está en el mismo cajero, ¿puede contarle a la gente de qué se trata y cómo funciona el mecanismo de la clonación de tarjetas? Sí, primero que nosotros no quisiéramos que se tenga temor por la ocurrencia ahora de esta modalidad. Nosotros siempre tratamos de decir también que el plástico es una forma segura de llevar consigo dinero porque uno tampoco ahora puede, hoy en día puede, portar mucho dinero consigo en el bolsillo por el peligro que pueda haber de otro tipo de hechos punibles también. Pero cuando ocurren estas incidencias y se ha venido repitiendo, pero en pocos casos de años anteriores, este año sí hemos podido, por el procedimiento que ya hemos hecho, son nueve ciudadanos brasileños que ya fueron detenidos de enero a la fecha, tratando de instalar estos dispositivos en cajero. Tratando, ¿no todos lo lograron? No, estos no lo lograron, hay una modalidad, hay una estrategia que hemos hecho nosotros con las entidades privadas, con las empresas bancarias y también con las procesadoras de que en el momento del monitoreo y también con la ayuda de un dispositivo de sensor que tienen los cajeros al detectar estos equipos, nos alertan y nosotros tenemos esa capacidad de respuesta rápida de llegar y llegamos a detener a estos delincuentes que están instalando en ese momento, pero debido a la cantidad que ya hemos realizado el procedimiento y siguen los eventos, entonces dan la sensación de que vinieron en masa estos ciudadanos brasileños. De una especie de banda. De una especie de banda a instalar estos dispositivos. Anteriormente con dos o tres detenciones esto terminaba, ahora llevamos nueve y siguen instalando, entonces eso hace que también nosotros hagamos esa comunicación a la ciudadanía en general, a los usuarios de tarjeta de por favor tener cierto cuidado en el momento de la operación para evitar que se le clonen su tarjeta, porque en el momento de la clonación delincuente necesita dos pasos, dos operaciones. El skimmer propiamente dicho que va a la ranura del cajero donde se inserta la tarjeta y después una cámara, una micro cámara oculta que permite copiar los datos del PIN. Entonces el pedido al usuario, nosotros normalmente recomendamos poner la mano para digitar el PIN taparlo, de esa forma estamos obstruyendo a la cámara que copie los datos del PIN y evitamos que nos clonen nuestra tarjeta. Esa fue la recomendación, no es traerla del Ministerio Público y por supuesto las entidades privadas para poder un poco darle esa información al usuario y de esa forma de evitar que se le clonen su tarjeta. A ver si entiendo bien, ellos físicamente, materialmente, ellos tienen el video de cuando digitás el PIN y en la ranura donde metes la tarjeta copian la faja magnética, ¿cómo se llama? La banda magnética. La banda magnética. Pero ellos necesitan físicamente irse hasta un lugar donde tienen un equipo para clonar la tarjeta. Exactamente. O sea, no es que cuando ellos te grabaron en el video y copiaron tu banda magnética ya te pueden robar, no. Necesitamos otro procedimiento que es ir a un lugar a clonar la tarjeta. Exactamente. Entonces, si no hubiéramos nosotros interrumpido el retiro de estos dispositivos, íbamos a tener una masiva denuncia de clonación y de pérdida ya de dinero del usuario. Lo que nosotros hicimos es interrumpir también que termine ese proceso que acabas de decir, porque lo que ellos hacen es instalan en el cajero, esperan unas cuantas horas, lo vuelven a retirar, van en su base de operaciones, extraen de la memoria que ellos tienen en esos dispositivos para copiarlo en una tarjeta diferente, ya sea una tarjeta en desuso, un plástico que venció, o sea que utilizan cualquier otro tipo de tarjeta que contiene los insumos necesarios, evidentemente. Tienen el equipo para traspasar esa información que copiaron justamente a una tarjeta y eso lo hacen en un hotel, en una casa alquilada, en un departamento, lo hacen en un lugar donde ellos instalan su base de operaciones. O sea que esa tarjeta que ya no nos funciona porque ya venció el plástico, tenemos que renovar, o sea, ¿esa le puede servir a un delincuente? Tenemos que romperla para tirar y comúnmente no lo hacemos porque ese, tal vez... Tiramos la basura. Tiramos la basura, se van los recicladores, los recicladores saben que ese es buen dinero en el mercado negro porque se utiliza nuevamente después para estos hechos, ¿verdad? Entonces tenemos que romper la tarjeta cuando ya no la usamos para de tal forma que no se use para ciertos tipos de... Es como el papel moneda también, que no tiene ningún valor, pero en el mercado negro el papel moneda sirve para que vos le pintes de nuevo, te voy a decir, de dólar o de lo que sea. Uno puede hacer un líquido que limpie todas las impresiones que se dice y ese papel moneda puede volver a imprimir una denominación ya sea de un billete extranjero o nacional. Bueno, volviendo entonces a lo de las tarjetas, ¿en cuántos cajeros detectaron hasta el momento este año? De los nueve casos que nosotros tenemos, nueve procedimientos, son nueve cajeros, ya van dos cajeros también que se ha detectado que se instaló estos dispositivos, pero lastimosamente ya llegaron a abandonar el lugar estos delincuentes como en el último caso en un supermercado conocido acá en Luque. Eso pasó anoche nada más de la instalación de este dispositivo. Por suerte ya un usuario de las técnicas que se había difundido a través de los medios de comunicación, esta persona se dio cuenta que tenía una cámara oculta. Entonces dio aviso a la policía y pudimos retirar ese equipo. ¿Dónde ponen la cámara? ¿En el mismo cajero o en el techo del lugar? En el mismo cajero tenemos el panel del teclado para digitar el pin, inmediatamente tenemos la pantalla. Y ahí hay una especie de techo del cajero y en esa parte instalan para de tal forma estar mirando el teclado. Entonces por eso es la recomendación de poner la mano para poder digitar el pin de esa forma obstruir a la cámara esa operación. O sea, esa recomendación es para que no nos mire esa camarita que ellos instalan. Ah, sí mismo. No para la cámara de vigilancia del propio local bancario. No, no. Es para la cámara que colocan los delincuentes. Es para la cámara que colocan los delincuentes, exactamente. Hay varias cámaras en el cajero, tanto de entrada, que te toma de frente, y está también el del acceso. Eso ya se vino trabajando inclusive con el Banco Central para que el cubículo donde está el cajero automático tenga cámara, ya justamente por varios casos que nosotros tuvimos en años anteriores. Usted sabe, la gente de la tercera edad es menos avesada en estos temas, o gente mayor sabe poner el pin y retirar la plata, nada más que eso. ¿Qué cajeros, cómo saben ellos qué cajero es más seguro o menos inseguro que otros? ¿Qué características hay que tener en cuenta? Bueno, nosotros estamos siempre dando ciertas recomendaciones, pero el hecho que tuvimos anoche, eso también ya nos puede decir que no siempre un cajero que está en un centro comercial bien concurrido, donde hay gente, porque esta persona necesita dos minutos para instalar. Y lo hace de una forma porque ya tiene el equipo preparado, va y lo inserta, pega, y es como si fuera que estaba haciendo una operación normal. Pero seguimos nosotros insistiendo de que esos cajeros son más seguros para operar, tanto en lugares donde hay vigilancia, ya sea vigilancia privada, también hay vigilancia policial, a veces en entidades cerca de entidades públicas, instituciones, tenemos un parque cajero concentrado en lo que es la zona metropolitana, hay cajeros en la periferia que no recomendamos tanto nosotros para extraer dinero justamente a esa persona que usted dice, porque están un poco aislados, en una zona donde hay una buena iluminación, sí por la comodidad a veces a los que transitan en su vehículo, pero para las personas de esa edad sí recomendamos que utilicen esos cajeros realmente que tenga concurrencia a gente, donde haya vigilancia privada, porque esto justamente se evitó porque ahí había concurrencia a gente y esta persona que detectó automáticamente ya avisó y pudimos llegar en minutos. ¿Ustedes creen que hay gente de esta banda hasta todavía por acá? Creemos que sí, porque siguen instalando. A pesar de que nueve veces ya ustedes intervinieron. Siguen instalando y también entendemos del análisis que estamos haciendo de acuerdo a la modalidad que están utilizando, hay grupos que vienen con los equipos técnicos y ellos mismos lo preparan acá, lo pulen y lo están instalando. Hay personas ya que compran esto en el mercado de dinero, porque uno pone en cualquier buscador de internet, quiero adquirir skimmer para colonar tarjetas. Skimmer. Skimmer y le sale. Usted puso en el buscador, se encontró. Claro, claro, hay personas que utilizan perfiles falsos ofreciendo estos dispositivos y uno puede comprar en el mercado negro, yo puedo comprar 10 equipos y probar de instalar, entonces creemos también de que... El solo probar, le recuerdo a la gente, no es una tontería, el solo probar ya es un delito. No, totalmente. Si yo me voy, ahora me hago el loco, me voy a bravo en cajero y yo instalo, probablemente la policía va a venir a arrestarme y voy a ser imputado por este delito, aunque no haya logrado mi objetivo. Claro, ni siquiera que es probar, con el solo hecho de que yo pueda tener estos equipos ya es una tentativa de un hecho punible, o sea que no importa que yo no esté probando ni esté usando... ¿Cómo se llama el delito? El delito es el acceso indebido a datos, o sea que a través de estos equipos, a través de estos medios me permite acceder a datos indebidos, a datos privados de la persona y también se puede también, dentro de lo que es el tema de estafa, entra también, o sea hay un concurso de hechos punibles. Primero, la preparación del dispositivo para acceder de forma indebida a una información privada. Después, la estafa propiamente dicha en usar ya una tarjeta ajena, me está sacando, me está robando prácticamente, entonces hay un concurso de hechos punibles que se utiliza en estos casos para imputar. Comisario, pero este no es el único tipo de delito al que se dedica su oficina, estamos hablando de un delito. Me imagino que todos los días la seguridad informática se ve amenazada en empresas, en particulares, en la privacidad de gente. ¿Es grande la proliferación de estos delitos en nuestro país? Sí. En el cibercrimen, el mundo del delito es muy global. A esta altura no podemos nosotros escapar de esa realidad. Y vienen diferentes modalidades. Anteriormente nosotros podíamos identificar el ataque, porque el ataque tenía vectores, tenían objetivos puntuales y ahora esto cambió, esta modalidad cambió. Ahora yo puedo masificar eso, volverlo un enjambre, atacar de una forma, vamos a decirle, atacar en un día a muchas entidades. Pero en realidad es para cubrir una sola cosa que quiero hacer. Para cubrir o para yo obtener pequeños porcentajes de ganancia, por ejemplo, sin que se dé cuenta un usuario, por ejemplo, de internet, de los mensajes premium. Nosotros utilizamos mucho internet sin protección. No tenemos antivirus, no tenemos cortafuegos, no tenemos ninguna protección, pero me encanta entrar en la red. Y en la red uno puede encontrar información, es muy útil. Pero si yo no sé cuidarme, bueno, puedo abrir una página y esa página me puede estar consumiendo pequeños, mi paquete de datos. Cada vez que yo haga clic en esa página, me puede sacar dinero. O sea que ahora se ha sofisticado tanto la delincuencia en el mundo virtual que muchas veces es imperceptible, pero sumando eso, imagínese la cantidad de usuarios de paraguayos conectados a internet hoy en día. Millones. Y si yo le saco un guaraní a ese millón, ese es hace mucho en un día. Comisario, muy amplio, muy abarcante el tema. Le trajimos acá en realidad por la clonación. Vemos que están trabajando. Preocupante saber que todavía siguen, o que usted cree que es un grupo grande. Me acuerdo la banda del año pasado, los de Bulgaria, estos que cayeron en el hotel guaraní. Sí. Realmente un gran golpe, pero es evidente que las bandas recorren los países, porque si no... ¿Ellos se hospedan en un hotel ahora, cree usted? Bueno. ¿Cómo hicieron los búlgaros? Anca, anteriormente sí lo encontrábamos en hoteles, pero como ellos también den las noticias cómo actuamos, ya a veces lo hacen alquilando casas, alquilando departamentos, o simplemente ya se mueven en vehículo. Alquilan un vehículo y no se quedan hospedados y operan de forma ambulante. Bueno, ojalá que puedan llegar a este grupo grande, que evidentemente está todavía por aquí. Porque estoy seguro que también saben que cayeron los búlgaros, o sea, que no fue poca cosa. No fue poca cosa. Esos tipos robaron más de 500 millones de guaraníes en días, en poquísimos días. No fue poca cosa el arresto de aquellas personas. Así es que ojalá que tengan éxito, comisario. Le agradecemos mucho y ojalá que en la próxima invitación podamos volver a contar con usted. Gracias a usted por la invitación y de esa forma también llegar a las personas para poder cuidarse un poco. Muy bien. Tapen, cuando escriban el pin, tapen, tapen con su mano. Van a evitar que la cámara de estos delincuentes, si es que está instalada, los tome. Pero busquen lugares iluminados, centros comerciales, lugares donde el cajero esté dentro de un lugar vigilado. Ahí es más difícil, no es imposible, pero es más difícil que los delincuentes coloquen ahí sus artefactos. Pausa. Todavía tenemos mucho para contarles aquí en la media mañana de ABC TV.